Seguimos con los legisladores quienes rechazaron la propuesta de la diputada Guadalupe Valdés de que se ha eliminado el barrilito y el cofrecito para destinarlo a instituciones que realizan obras sociales. Congresistas mostraron su desacuerdo tras considerar que es necesario tener un fondo que les permita realizar obras benéficas en sus pueblos. El Congreso de la República ni los y las legisladores tenemos que hacer actividades de servicio social. Para eso la propia Constitución de la República faculta a los ministerios. La posibilidad de renunciar a esa posibilidad sin que necesariamente tenga que ser una disposición. Y en el caso de ella yo pienso que ella puede estar en toda libertad de renunciar a eso si ella lo entiende así. Delán dijo que esos recursos siempre han existido y que solo hay que transparentarlos.